...un tema que pertenece a la autoría de Luis Enrique Ascoy. Este tema originalmente se hizo con un arreglo de los niños cantores de Abancay, del Orfelinato de Abancay. Y este tema, ahora con el especial arreglo para la interpretación de los pequeños cantores de Cañete, lleva por título Danza a mi País. Un fuerte aplauso para los pequeños cantones de Cañete. Vivo en un país maravilloso, lleno de riqueza y voluntad. Dios hizo mi alma blanco y rojo, y por nada cambia este lugar. Mi pueblo es valiente y generoso, pobre pero rico en dignidad. Ni el sufrimiento, ni el enojo, ni el choque deje de danzar. Y así danza, danza, danza con sus penas, con sus alegrías, con su caminar. Y así danza, danza, danza con sus penas, porque esperan que Dios de la vida lo liberarán. Si vas a vivir en otras tierras, duele a lo que pasa aquí en verdad, cuéntales que el odio y la miseria no nos han podido doblegar, hágale toda la gente buena que ha dado su vida por la paz, sin transformarte lo que queda se han unido para continuar, danza, 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 danza con sus penas con sus alegrías, con su caminar, danza, danza, danza porque espera que el Dios de la vida lo liberará naza por sus penas, con sus alegrías, con su caminar danza, danza, danza porque espera que el Dios de la vida lo liberará danza, danza, danza porque espera que el Dios de la vida lo liberará que el Dios de la vida lo liberará la vida lo liberará el Dios de 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 la vida lo liberará y la vida lo liberará la vida lo liberará Gracias.